oye volvimos estamos viendo que estamos hablando cuáles son las identificaciones y también vamos a contar que esto pensaría que fueran los 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 red lights que fueran como que voy a ser sincero yo nunca le he llegado a eso si tú vas a estar pegando los cuernos a mí yo voy a ser un toro por siempre porque yo no me mortifico por eso si te cogí ya obviamente te cogí pero yo nunca le he dado mentir esa baña y que gente me diga a mi oye tu mujer te está pegando los cuernos yo nunca lo creo a nadie lo que tú ves tú crees si tú me estás pegando los cuernos a mí no creo que hay algo como que te dice como que oye no no se hizo para mí personalmente una cosa que él usa más pendeja que yo escuchaba ahora tú me dices a mí que tú no tienes 8 media en esta generación ok pero está bien de las 5 que busque todo el mundo usa como tiene una gente que no está bien pero como dice a mí una mujer vamos a que no tengas que no tengas que no tengas que no tengas facebook manera oye esas son cosas que a mí me dio una mentira ahora vamos y que la vimos y que y vamos sí que ya como si llega a mat tierra y no te la da es porque depende de la paz esta bien que tu sepa que la persona lo tiene y no te sigas con el otro eso es un acuerdo mutuo porque tu no tienes que seguir un otro tu no tienes que algunas veces es mejor de esa manera ah, te voy a ser sincero con la manera de que lo sigas especialmente socios mira, yo personalmente creo el diablo yo personalmente creo que si una persona a mi me sigue en las redes sociales, puede ser que se convierte en una frustración tu me entiendes? porque hay mujeres que yo soy bacanisimo con ellas tu me entiendes? y me ponen un corazoncito y me dicen ah, me soy un negro, tu me entiendes? o me mandan un besito o me dicen check your DM tu me entiendes? pero espérate, pero aguarde, no 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 tu me entiendes? ya las redes sociales para mi no me dan ninguna señal ok, tu me entiendes? espérate, espérate, te voy a decir lo cuento los códigos esos que tu tiraste esos códigos quiere decir que las mujeres son mas malas que el diablo porque ellas saben ellas saben que tu tienes tu mujer pero que no hacen 20 esas intenciones pero tu no puedes tener una amiga que te quiere mucho si, pero ella sabe que ella sabe que si ella tiene un novio y una amiga de el le tiene un corazon ella va a quillar flow, pero también espérate, déjame terminar porque tu lo haces? tu puedes decir yo como tu estas? así mismo, yo como tu estas? eso ya, ahi ya no hay nada primero me dijiste yo yo me tumbaste yo yo ejemplo, my real nigga soy shout out to soy, soy me dice yo nigga what the hell you doing? ya es un tigre que me esta tu me entiendes? tu entiendes los flow? eso es asi, no que tu le de like a mi foto y ella dice que ella hace otro flow porque yo pongo mi foto para que tu le de like yo personalmente soy un fotógrafo, siganme a Chris Me The Real para que le lleguen a la foto de uno pero, si yo pongo una foto y tu le de like y me dice mi mujer y esta mujer que te esta dando like y para que yo tengo este? tambien tu me entiendes? solo te la voy a poner claro y tu has estado en tu relación por mucho tiempo pero vamos por eso tu empezaste una relación tu acabas de agarrar a la persona ahora, en tu pasado, todo el mundo te grabas como querías porque tu no estabas en nada, me entiendes? llega de caso llega de caso que te tiene una amiga de hace mucho tiempo atrás de hace mucho tiempo atrás te da tu corazoncito mi amor que es lo que es fua fua y el privado ahí acuérdate que el dominicano le dice mi amor a cualquier mujer porque eso eso es una cosa de cariño pero entonces la mujer no cae de esa y se encojona y se causa problemas primero, no, primero, te voy a decir que primero que todo, tu mujer insegura te suma segundo, si tu le dices, oh esa amiga mía de Heysel, que hace el diablo esa mujer es la novia de la amiga mía de que si o quien y tu le enseña fotos y tu suéltame en banda pero vamos a volver, yo lo que creo es que cuáles son las señas claro, no se las señas son esas dame otra señas que no sea red social entonces, una seña que yo personalmente pienso si el teléfono suena y ella coge para afuera a coge la llamada no, esta muy rarita esa es rara, si, pero como quieras, tu nunca sabes ok, ah no, no una llamada toda la llama se va para afuera ah no, porque quien diablo que te esta llamando mira, señale señale el number one que te esta pegando afuera te di mi codigo en mi teléfono no verdad deje mi teléfono ahí si tu me recogiste el teléfono a mi lo chequeate, tu me estas pegando al cuerno no, 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 no no, 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 no te voy a llegar al upload te dije que mis codigos no son tan perfectos lo que yo te digo porque yo digo eso porque tu estas insegura de que yo te estoy haciendo algo entonces quiere decir que en tu cabeza te estoy pegando al cuerno lo primero que tu vas a hacer es este maricón me estas pegando al cuerno déjame chequear déjame pegar al cuerno tambien ¿me entiendes? antes que tu doy el tuyo espérate porque este vamos a matar a todo el mundo de la lista que maldito comentario me han dado a mi que maldito mira quien esta dando consejo el cuero numero uno del apartamento uno de Elizabeth Avenue tu lo dije yo jajajaja todos los contigo en el de una de las cosas que es como comun entre la edad de nosotros es el voltear el celular si estoy contigo yo volteo mi celular y uno lo pongo para arriba ok tu quieres que haga primero o quieres que yo haga primero yo lo voy a dar primero dale tu primero por favor yo personalmente no puedo decir que eso es una señal de cosas porque yo tengo esa mala maña porque no tienes esa mala maña como te digo si estamos en una mesa y estamos cenando yo si eso siempre ha sido lo mismo yo vio el teléfono upside down para intentar desfocucionar de mi aprendan aprendan pero tambien es lo mismo cuando tu tienes un meeting tu no quieres que la luz va tambien eso siempre ha sido lo mismo la luz para acá los Samsung que tienes una luz que parecen una lampara estos me han dicho teléfonos el día a día bien que alumbran el cubierto completo yo lo vio mi teléfono siempre esta asi y quiero que estamos en la misma razón la razón porque yo viraría un celular es porque una si estoy teniendo una conversación contigo yo pienso que yo tener el celular porque el celular nunca para eso es ring 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 entonces lo que yo hago es que yo lo volteo para el otro lado no es verdad para no ver las notificaciones porque si sale una notificación el ojo mío tiene que ver croquisito vila para allá quiero ver la notificacion ve un comentario y dejan ahí ve yo tengo que ver esa notificacion me molesta a mi exactamente y tambien es lo que dice si tu estas pegando tu cuerno el teléfono esta virado te estira un cuerno esta jodido tu sabes cuales son tu sabes cual es la manita mía sabes cual es la manita mía que esto yo lo vi y lo vi de alguien que pegaba cuerno cuando no estaban pegando cuerno tu sabes que los mensajes tu puedes ver el preview cuando no estaban pegando cuerno todos los previews salian pero cuando comenzaban a pegar cuerno la man decía iMessage ve eso flow a mi eso flow a mi eso flow a mi me da flow de cuerno tu me entiendes mi pregunta para ti es la siguiente que tu da de mi que yo siempre lo tengo en iMessage pero es que si tu no tienes esto tu siempre lo tienes asi ese es el flow que yo te voy a decir pero que el otro mundo lo piense asi nooo eso es lo mismo porque yo voy a tapar el teléfono cuando lo saque y lo pongo de una vez 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 que no se puede ver porque son conversaciones mías pero de cual es el show si se ve es que no es por la mujer de uno es por lo chismoso de otro exactamente porque la mujer me tiene ya tu tienes el código mujer dejame en comentarios explícame tu tigre tu me tienes ya tu tienes mi código mariana tu la puedes llamar ahora mismo ella tiene el código ella puede entrar al teléfono ahora mismo que tiene el código ya flow pero mi teléfono siempre ha dicho new message no hay iphone ya new message quien te mando un mensaje ah no es el hito que me mando el tío primero que todo a mi nadie me mando un mensaje nadie me mando un mensaje subió un comentario y quiero subirla cuando tú te llevas el celular para el baño porque hubo una señorita aquí que se llama y yo quiero subir porque yo tengo mi comentario en eso porque yo hago una baña en el baño y me gusta traer el celular yo te puedo decir tú el que me conoce a mi te dice yo personalmente me llevo mi teléfono para todas partes porque porque estoy viendo videos siempre te he pegado a netflix o que mensaje aquí que mensaje allá y también yo cuando me estoy bañando me llevo el teléfono porque yo me pongo a escuchar mi música oye lo pongo en mi pared con mi waterproof cover y escucho mi música y mi baño pero ese soy yo todas las veces el 90% de la vez si me quedo el teléfono en la cama puede decir que salí corriendo y me estaba cagando una vaina así ok él quería así mi hermano que yo voy a cagar yo duro rato en el baño cuando estoy quedando pero rato entonces yo como soy un youtube lover que veo youtube de todo el mundazo yo me pongo que veo mi vaina industria el señor siempre teñudo cogiéndolo suave cuando estoy en el baño bañándome hay una vainita me tuve que poner la toalla adentro de la bañera no sé por qué pero hay una en sus palitas yo pongo mi teléfono ahí me viro al teléfono agua jabón washing shows normal o si no traigo mi docinita que es splash proof no waterproof pero yo no le voy a meter agua el splash de carne no está bien pero no supuestamente va jodiendo no lo pongo ahí pongo mi música flow si mi teléfono está descargado y está cargando afuera se quedó bueno y la mujer me la sabe que yo siempre tengo mi teléfono ahora si quieres la bocinita que es a prueba de agua que la puedes meter en el baño también déjame tu comercial aquí que aquí no hay comercial si mobo hey 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 vamos a ver ese pedazo se nos promoción a ti no esto es lo que no es que no es que no es que no es que no esto es mi show aquí oye pero como le iba diciendo la señal que le habíamos dado dijeron digger cuando voltean al celular la mierda lo cambié de la baña de los años ese flow a mi me da 100% cuernos si tu me lo cambias si tu me lo cambias si tu me lo cambias si eso me da cuernos no no si tu lo cambias si lo cambias de un día para otro ya estoy ya yo me quedo pensando porque yo te conocí a ti cuando hay un cambio drástico exactamente de un momento a otro ok vamos a hacer resumen de todo cuando hay un cambio drástico eso es señal vamos a decir que nosotros comenzamos la relación y tu teléfono está así y de repente tres semanas después tu haces y hermano que fue yo le voy a dar una que tal yo lo he pensado pero como yo me conozco ya yo se la receta si la mujer tuya es ok en bed ok en bed ajá y de repente a otra manera se te vuelve una fiera hay el cuerno dime hay el cuerno que tu piensas cuerno o no cuerno tu me vas a decir espera no deja lo que termine yo pienso para mi yo pienso que son cuernos porque porque oye no hay suficiente porno en el mundo que puedes ver sin tratar para que te que te vuelve ok dale también y mira tu ve tu ve que es innuancia porque la mujer puede bailar bueno pero rapa malo pero cuando veo un bueno cuando veo un bueno cuando veo un bueno pero yo hago esa baila intentalo y ella dice wey el tipo se vive rápido wey wey el truquito nuevo el truquito ay pero no estoy diciendo que esto lo veas porque hay veces que te estas pagando tu cuchillo exactamente pero estamos diciendo un cambio drástico de un momento a otro pero te repito te repito te repito jay jay estoy con el bien en esta y te voy a explicar porque so yo voy al porno y yo estudio el porno tu me entiendes como hombre lo hacemos lo estudio tú me entiendes yo porque puso esta posición tú me entiendes yo porque le dio esta galleta de esta manera te emociono mucho que el juego se va a quedar encima no 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 tú me entiendes es lo que yo tú me entiendes y puede ser que la mujer un día dijo ya lo coño con yo como que he visto que el negro como que como que siempre está como que se viene y ya yo creo coño poner negro coño que se duerma para después fue no voy a ganar una camara así tú me entiendes entonces después yo estudia un par de porno dime un par de libros oh estos son los truquitos y que de repente porque hay gente que son buenas estudiando y son gente que saben estudiar y flow 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 cuando viene a la práctica plan 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 y te dan lo tuyo ok pero lo que te estoy diciendo es un cambio drástico es un cambio drástico son dos entonces tú díeme que que anoche tu teceso con tu mujer ella fue un fish en la cama y vio un chino de porno en el día durante el día y en la noche se volvió una fiera espérate espérate eso lo que estoy diciendo espérate y como ella va a aprender pegándote los cuernos un día u otro también no no estamos hablando pero es lo que te estoy diciendo pero es que eso es lo que estamos hablando de pegar los cuernos marijón ahora si es en general si estas cosas cambian pero para mí personalmente en una semana ella va a aprender un truco nuevo a aprender un truco nuevo tu leyes y si un truquito nuevo que te pone a dormir ya si porque vamos a seguir mira un starfish hacerte dos trucos ya una fiera ya oye que oye un starfish se convierte en una y y se convierte en un triángulo y saca el tejido ahí mira como te la puse el starfish no verdad el ahí esta en el cuerpo cuando tu la convierte en una y tiene las dos patas para arriba y cuando se vete en un triángulo esta en cuatro le llega hasta el flow fla fla y aquí se acabó el oye esos son los signos de pegar bueno no se olviden de dejarlo en comentarios suscribirse que más también oye espérate espérate suscríbete comentario danos los likes cuando te suscribes dale a la campanita para que le llegue el flow de los nuevos videos si no le llega hasta el flow de los nuevos videos vamos a tener problemas yo y ustedes y no el negro no el negro yo y ustedes y después de eso mira el instagram el mío está aquí clackety el instagram el leo está ahí clackety y el instagram el jtime ustedes van a instagram y nos siguen y le dan un follow si ustedes quieren a eso no obligado a youtube obligado pero a esto les ustedes quieren a eso si tu quieres si quieren ver diario a diario si ustedes quieren ver los flow yo no pongo tantas fotos yo pongo fotos caras y nos vemos ahorita vamos a tener tres portales de aquí porque ya te deja a flow o oscuro tu fué no voy a morirte